...de forenses, que se van a trasladar los restos, también el lugar donde van a aterrizar las naves con estos restos humanos. Aquí nos ha llamado mucho la atención la comunidad desde la tarde que empezó a circular, que aquí en Iturbides, según las notas oficiales, que las coordenadas se habían perdido contacto con la nave, pues la gente ha empezado a orar. En estos momentos podemos ver, la gente misma ha llegado a este lugar portando velas y haciendo oración. Ha habido también vivas para la cantante, que no oficial, pero pues todo indica que viajaba en esta nave que se estalló. Las primeras investigaciones que logramos indagar, no es oficial, Jorge, pero son muy importantes comentarlas. Las escuchamos de algunos militares, de algunos federales y gente experta en este tipo de accidentes que ya iniciaron sus investigaciones. Pues ellos comentaron y logramos indagar que la nave desciende sin control y pues estalla en un choca con un cerro. Y esta pues queda esparcida todo alrededor de unos 400 metros a la redonda. Aquí, Jorge, pues no se puede apreciar nada de los restos o una parte que sea, pues donde era la cabina o una ala, nada, nada. El rígido quedó convertido en pedacitos, igual que restos humanos en esta área que te describo. Brígido, las personas que se encuentran en este lugar que vemos en pantalla, ¿alguna de estas personas vio el momento en el que la aeronave se desplomó? ¿Que pudiéramos acercarnos con ellas para escuchar su testimonio? Jorge, te comentaré que no, simplemente como son 15 kilómetros y es pura montaña, porque estamos en el corazón de la Sierra Madre, porque estas personas, algunas escucharon algún ruido, ¿verdad? Alguien percibió algún señal de algún ruido, otros platicaban que vieron que por su casa se entró un reflejo como una luz que venía del universo, pero es todo, es solamente lo que alcanzaron a indagar. Ya en el transcurso de este domingo, Jorge, pues se fue dando la información que andaba perdida y que este punto era el indicado, pues la gente entonces ya sacó las seducciones y se hubiera visto desde la tarde, la plaza estaba llena. Alfonso, este incidente que dejó consternado a todo el mundo del espectáculo, el fallecimiento de la llamada diva de la banda, Jenny Rivera. Así es, y justamente estas imágenes que ahorita veíamos de nuestro compañero Brígido allá en la zona cetrícola, bueno, pues sin duda también nos mueve un poco y nos pone la piel chinita, porque bueno, a los que tuvimos la oportunidad de estar ayer en este concierto de Jenny Rivera, veíamos las imágenes de uno de los vestuarios que utilizó la cantante en su momento, Bernáculo, y pues sin duda, desgraciadamente aquí ya queda todo confirmado, ¿no? Para aquella gente que tal vez de repente tenía alguna duda todavía, es parte del vestuario, lo que se ve y son las primeras imágenes que están llegando también de este lugar justamente donde cayó este avión, donde iban obviamente, por supuesto, la cantante, así como sus acompañantes, y bueno, mi compañero Amad Cantú, también ya estuviste recibiendo algunos familiares que han llegado de las personas que iban en el avión. Así es, Alfonso, sin decir ni una sola palabra, hace alrededor de 65 minutos aproximadamente, aproximadamente llegó Cintia Rivera, hermana del representante artístico Arturo Rivera. En unos momentos más le tendremos las imágenes de su llegada al aeropuerto internacional de la ciudad de Monterrey, la terminal número uno. Fíjate, Alfonso, que bueno, pues ella llegó acompañada, como lo vemos, con el periodista Gustavo Adolfo Infante, con el rostro muy desencajado y obviamente también algunas amigas. Ella se dirigió hacia una camioneta Winstar Arena, que ya la esperaba en las afueras de la terminal número uno para dirigirse al anfiteatro del hospital universitario, para de esta manera, pues, identificar al cuerpo de su hermano, el representante artístico Arturo Rivera. Vimos que llegó ahí con algunas personas que la estaban escoltando, obviamente. Esta situación resulta muy difícil, por lo que podemos ver es que, bueno, trataban de ocultarla, trataban como que los medios no se acercaran, que al final de cuentas es algo muy importante y creo que debemos de marcar un respeto aquí con la familia. Exactamente, ante todo, hay una línea, Alfonso, muy delgada entre lo público y lo privado. Obviamente, le dimos nuestras condolencias, nuestro más sentido pésame. Es más que evidente que no quería decir ni una sola palabra, pero nosotros obviamente lo respetamos. Sí se puso, bueno, pues, un poco fuerte la cosa, por llamarlo de alguna manera, ante la reacción de Cintia Rivera al cuestionarle cómo se encontraba la familia.